Para facilitar la inserción laboral de la población, el Servicio Nacional de Empleo Yucatán realizó la jornada Bolsa de Trabajo en Tu Parque, en la colonia Ascorra, para vincular a quienes buscan trabajo fijo con base a sus perfiles laborales y experiencia con las empresas que ofrecen vacantes. El módulo permaneció de 9 a 12 horas y se dieron a conocer vacantes de puestos operativos, técnicos y paraprofesionistas, con las prestaciones de ley y seguridad social de más de 100 empresas locales. La titular del Servicio Nacional de Empleo, Iraís Barón Cermeño, explicó que Bolsa de Trabajo en Tu Parque es resultado del esfuerzo del gobierno y sector empresarial para promover la reactivación económica de Yucatán y generar más y mejores empleos y para que las empresas consigan al personal idóneo que ocupe las vacantes disponibles. El programa se replicará en distintos sitios de la capital y pidió a la ciudadanía interesada mantenerse informada por medio de las redes sociales de la dependencia de las fechas y lugares en los que se colocará el módulo. Se continúa ofreciendo servicios en la sede de la dependencia de 9 a 15 horas con previa cita que se solicita al teléfono 999-611-8760, extensiones 43542 o 43571. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.